Tú mames vamos pa que mi gata prenda los motores, tú mames vamos pa que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es porque te he hecho. Mamita yo sé que tú no te vas a evitar, tú no te ves que te vas a llevar, con lo que quieres que te vas a llevar. Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina.